No, no, por favor, no me hable de él. No me hable de él. Me cubro de un sudor frío, doctor. Si usted me habla de ese hijo, no lo haga. ¿Ve cómo tiemble? No puedo hablar de eso. No es hijo mío, doctor. Él no es hijo mío. Soy tonta quizá, pero loca no. Ojalá lo fuera. No pensaría tanto. Hay cosas, doctor, que usted no puede saber porque es muy joven todavía. Tengo el pelo blanco. Hace mucho tiempo que sufro y he visto muchas cosas. He visto cosas que usted ni podría imaginar. Usted habrá leído quizá en los libros. Que hace muchos, muchos años ciudades y campos se rebelaron contra todas las leyes. Las leyes de los hombres y las leyes de Dios. Fue el tiempo de la revolución. Entonces abrieron las cárceles de todos los pueblos. Andaban sueltos los peores ladrones. Los peores asesinos. Los peores asesinos. De que es feroz de sanguinaria. Rabiosas por tantos años de cadena. Entre otros había un tal Colacani. El más albáje de todos. Un jefe de banda. Mataba a las pobres criaturas de Dios. Estaban por el solo gusto de hacerlo como si fueran moscas. Para probar la pólvora. Para ver si la carabina disparaba bien. Ay, se lanzó a estos campos y pasó por este pueblo. Y se contaba con una banda de alianos. Pero no estaba satisfecho. Quería tener más escuaces. Mataba a todos los que no aceptaban. Estaba ya casada desde hacía poco. Y tenía a los dos hijitos que ahora viven en América. Y que son sangre mía. Trabajábamos las tierras del poceto. Que mi finado marido tenía como me dieron. Colacani pasó por allí. Y arrastró a mi marido a viva fuerza. Dos días después. Mi marido volvió. Parecía muerto. No era ya él mismo. Ni hablar podía. Tenía los ojos llenos de todo lo que había visto. Y el pobrecito escondía las manos con asco de todo lo que le habían obligado a hacer. Ah, señor. Señor, me dio un vuelco el corazón al verlo así como lo veía. Y no, mío, ¿qué has hecho? Le dije. No podía hablar. Te escapaste. Y si ahora te agarran, te matan. Con el corazón. Con el corazón me respondía. Pero se quedaba callado. Sentado junto al fuego. Y siempre con las manos escondidas. Así, bajo la chaqueta. Con los ojos fijos. Pero sin ver. Solo me contestó. Mejor es morir. No dijo más. Estuvo tres días escondido. Al cuarto salió. Era muy pobre. Y había que trabajar. Y había que trabajar. Se dio un vuelco para el trabajo. Cuanta nochecilla no regresó. Esperé y esperé. Ah, Dios mío. Ya sabía yo lo que le había sucedido porque desde el primer momento lo presentí. Sin embargo, pensaba, quizá no lo maten. A que eso solamente lo secuestren. Al cabo de seis días supe que con a Camil sí se encontraba con su banda en la finca de Monteluz. Esa, abandonada al huir por los padres tiburinos. Y allá, como una loca. Desde el posteto son más de seis millas caminos. Era un día de viento. Como nunca he conocido otro en toda mi vida. El viento se ve. Esa que el día el viento se veía. Parecía como que todas las almas de los alegrinos clamaran venganza ante los hombres y ante Dios. Destrozada como estaba. Estaba, tiene ese viento que me arrebató. Yo aullaba más que él. Volaba. Habré hecho apenas una hora para llegar al convento. Si fuera en lo alto allá arriba, entre muchísimos álamos negros. Junto al convento hay un gran patio cercado al que se entraba por una portezuela pequeña, pequeñita. Se me oculta por una mata de alcaparra arraigada al pie del muro. Yo tomé una piedra para que los golpes fueran más fuertes. Llamé, llamé. No querían abrir, pero tanto llamé que al fin abrieron. Ah, lo que vi. En la mano, en la mano. Aquellos asesinos. Jugaban allí, en ese patio. Jugaban a la pelota, pero con cabezas de hombres negras de tierra. Las abertaban por los cabellos y una, la de mi marido, ya tenía él. Kola Kamichi me la mostró. ¡Aaah! Se estremecieron esos asesinos hasta el punto de que cuando Kola Kamichi me echó las manos a la garganta para hacerme callar, un de ellos me saltó encima furioso. Y luego cuatro, cinco, diez, contagiados por la otra vía del primero, lo acometieron también y lo rodearon como si fueran otros tantos perros de presa. Estaban hartos, cansados ellos también de la feroz tiranía de ese monstruo. Tuve el gusto de verlo degollado allí, ante mis ojos, degollado por sus propios cómplices. El que se reveló primero, el que tomó mi defensa, se llamaba Marco Trupilla. De Marco Trupilla, dijo el loco, piensa el doctor si yo podía ser la mujer de aquel hombre después de todo lo que había visto. Me tomó por la fuerza, me tuvo atado durante tres meses y amordazada porque gritaba. En cuanto se acercaba, mi amor, diga. Al cabo de tres meses, la policía vino a sacarlo de su refugio y lo encerró en la cárcel donde poco después moría. Pero dejó a un hijo en mí, te juro que me habría arrancado las extrañas para no dar a un satalijo. Sentía que me sería imposible verlo entre mis brazos y ante la sola idea de que debería ponérmelo al pecho, gritaba como loca. Estuve a la muerte, mi difunta madre ni siquiera me lo mostró después del nacimiento. Lo llevaron a vivir con la familia del padre y allí lo crearon. No, pero, no me parece, doctor, que tengo razón al negar que sea mi hijo. Ninguna culpa tiene él, pero ¿qué puedo hacer? Si en cuanto lo vea, aunque sea de lejos, ahora yo soy un temblor. Es igual a sus padres, hasta en la voz. Ahora, yo soy un temblor. Quiero hacerme el favor que me ha prometido. Tiene que ser una linda carta, la letra. Queridos hijos, la manita de ustedes. Para que ahora me salgas con que él y tu madre se confabulan para...